Como ya hice la temporada pasada, en este vídeo vamos a repasar el nombre de los futbolistas con pasado en primera o en grandes competiciones que hoy se encuentran en segunda B. Obviamente no voy a repetir los nombres de hace un año, pero puede ser que me deje algunos futbolistas que tú consideres importantes, así que te invito a que lo hagas en la caja de comentarios. Y dicho esto, vamos a repasar el nombre de los futbolistas más importantes que están en segunda B y quizá no sabías. En un Salamanca plagado de mexicanos este año encontramos caras nuevas como la del uruguayo Jonathan Lacerda, que llegó al Elmántico para apurar sus últimas temporadas de carrera tras más de 200 encuentros en la Liga MX y una participación en la Libertadores con Santos Laguna. Pasó también por Atlas, Necaxa, Puebla o Juárez, entre otros, además de un préstamo en el Olimpia Paraguayo. Diego Chávez, que ha firmado la mitad de los goles del Salamanca hasta el día de hoy en lo que va de temporada, se acerca también a las 100 presencias en la Liga MX a sus 25 años. Llega de Necaxa tras sus pasos por Juárez y Veracruz. Luis Tellez, centrocampista de 28 primaveras, también se apuntó a la aventura española, aunque no procede desde la primera mexicana. Llegó en julio desde Café Taleros, pero también tuvo paso por el Atlas de Guadalajara. Y Jorge Mora, quien además de un largo recorrido en clubes modestos aztecas como Leones Negros, jugó a las Libertadores 2012 con Chivas. Encontrar nombres de categoría superior en el Deporteo de la Coluña es lo más normal. Que vuelva la internacional costarricense en 130 ocasiones Celso Borges, no tanto. El centrocampista Tico dejó a la Superliga Turca para ayudar al Depor a retornar a segunda por la vía rápida. Al igual que se subió al barco el venezolano Miku. Este fichaje sí me sorprendió más, pues estaba ya semirretirado en Chipre tras pasar por la India. Tras sufrir su primer descenso en segunda B con el Racing en Santander, David Rodríguez regresa a la categoría de bronce por cuenta propia para jugar en otro Racing, en el de Ferrol. Recordado por su pasado goleador en Salamanca, Celta, Sporting o Alcorcón, ahora los querrá seguir marcando en Amalata. A poder ser asistido por Dani Nieto, que retorna a España tras ganar la Copa Sudamericana con el ecuatoriano Independiente del Valle. También llegaron a la ciudad departamental desde el otro lado del charco el brasileño El Siño, tras jugar en Juárez y Celaya. Y el uruguayo Jefferson Quintana, a préstamo por Peñarol, con quien jugó algunos partidos de la Copa Libertadores 2017, mismo año en el que se proclamó campeón de la Liga Uruguaya. Aunque sin dudas, el fichaje a nivel nacional más sorprendente del verano puede ser tranquilamente el de Charles por el Pontevedra, regresando así uno de los referentes del club en su último año en segunda, tras triunfar en primera con Celta, Málaga y Eibar. Al Burgos de Episculici se le unió esta temporada otra de las bombas del mercado, el arquero argentino Marcelo Barovero, que llega desde los rayados de Monterrey con el que ganó Liga, Copa y Conca Champions en su último año en México. Además, con River Plate también se hizo con la Sudamericana y la Libertadores como titular de los de Núñez. También se dejó caer por el plantío Saúl Berjón. El asturiano, que por cierto también jugó en México, en Pumas concretamente no pisaba la segunda vez desde 2008, cuando estaba en el Pájara Playas de Jandía. Con el Eibar disfrutó dos años en primera división. En el marino de Luanko está Michel Madera, quien ha dejado sus aventuras europeas tras ganar cinco ligas de Azerbaiyán con el Carabag. El ex del Sporting y canterano también del Oviedo ha jugado en el Birmingham en su época de Premier, a Escalatenas, Maccabi Haifa o Getafe. Se sabe que la Andorra puede realizar fichajes de campanillas y que Mantovani va en línea descendente a sus 36 años, pero ¿quién le iba a decir que en dos temporadas pasaría de jugar en primera con el Huesca a volver a segunda vez, aquella que abandonó en 2014 con su querido Leganés? En el debutante Tamar Aceite encontramos a los canarios Ardrúbal Padrón y David González, quien tras 15 años en la Unión Deportiva Las Palmas cambió de barrio para ayudar al equipo a subir de tercera a la categoría de bronce. Lo mismo que el andaluz López Silva, uno de los ídolos del Córdoba en el ascenso primera, precisamente en la isla de Gran Canaria, el onubense fue clave con dos goles para obrar el ascenso del Tamar Aceite a segunda B. Durante el curso pasado llegaron al Marbella dos canteranos del Real Madrid. Juan Micaillejón, gemelo del extremo de la Fiorentina, que llega del Bolívar Boliviano, donde era un auténtico ídolo tras ayudar a alcanzar las semifinales de la Libertadores con el equipo de la Paz e incluso estuvo muy cerca de ser internacional boliviano. El otro es más famoso, Esteban el Pirata Granero, campeón de Liga y Copa con el Real Madrid, que se tiró al vacío desde el Español al Marbella, con la intención de llevar a los marbellis a lo más alto cuanto antes. Y es que en el ambicioso proyecto del Club de la Costa del Sol lo encontramos desde un malagueño que hace unos meses subió al Cádiz a primera y en su día jugó de titular en el Camp Nou y el Bernabéu con el Villarreal como Edu Ramos, hasta un uruguayo que viene de jugar la Copa Libertadores con Peñarol como es el lateral Ezequiel Busquets, internacional con la sub-20 charrúa. Tras dos años en el dique seco por las lesiones, Alexander Simanovski dejó el Leganés para volver al Recreativo de Huelva, de primera a segunda vez, para que tanto Recre como él se reinicien. El fichaje random por excelencia del verano, Jonathan, ya vea en el San Fernando, no es quizá el de mejor calidad, ya que su salto no viene de un grande, sino del trapano y calcio, conjunto que descendió a la Serie C italiana. Destacadas fueron sus experiencias en Parma o Inter. Colosnera Churri ganó la Copa Italiana y el Mundial de Clubes. El delantero italiano Federico Pio Bacardi retornó en el pasado mes de enero al Córdoba, donde cumple su tercera etapa. No inició con buen pie por el parón forzoso, pero esta temporada se ha demostrado su calidad en las primeras jornadas a base de goles. Jugó con el Eipan en primera y la Champions League 13-14 con el Esteagua de Bucarest. Me sorprendió bastante ver que Coro había vuelto al fútbol español, aunque su participación hasta el día de hoy con el Atlético Baleares es limitada. El héroe Perico de 2006 se suma a este listado tras llegar a segunda B desde el Goa Indio. En el modesto poblense encontramos a Dani Benítez, aquel extremo que fuera una de las figuras que condujeron al Granada Primera después de tantos años. Sus malas decisiones extra deportivas le apartaron de la élite del fútbol. Ahora disfruta de él cerca de casa, en Zapobla. El cántabro David Concha, a pesar de contar con solo 23 años, ha tenido ya una intensa carrera. Promesa del Racing de Santander, fichaje de futuro de la Real Sociedad, paso por el filial del Barça y una breve experiencia en el Gamba Osaka japonés, antes de recalar en el Badajoz, donde ambos quieren ir de la mano hacia categorías superiores. Y cerramos con un destino sorprendente. El arquero vasco Xavi Lureta pasó de la segunda B a primera en tiempo récord, atajando para el Eibar y ser una de las sensaciones armeras. Riesgo, sin embargo, acabó cerrándole el paso y bajó a segunda con el Zaragoza, pero tras un complicado año, hizo las maletas a la India. A pesar de que estuvo dos campañas atrás en segunda B con el Sanse, ahora ataja para el modestísimo Villarrubia, lo cual seguro que nadie esperaba ver hace cuatro o cinco años. Como dije anteriormente, es posible que haya dejado de mencionar algún futbolista que tú consideres que por su historial debería de haber aparecido en este vídeo, así que te sugiero que lo añadas en la caja de comentarios y también me puedes decir ahí qué jugador te ha sorprendido más de ver que esté en segunda B. Si te gustó el vídeo, si te gusta el fútbol de segunda B, dale a like, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones. Sin más, nos vemos muy pronto en el canal de los equipos históricos. ¡Gracias!